Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de programación en sí. Antes de actualmente continuar tuvimos una pregunta o un duda en la sesión anterior donde el tamaño de una de las cosas nos confundó. Entonces debemos regresar a él fue nuestro programito 65 con los canicas que fueron cónicas de recuerdos. Pero hay que cambiar. Recuerdas que tenemos una función en esta que se llama Zoom donde vamos a enviar un arreglo de enteros. Y tenemos aquí un arreglo de enteros que se llama canita que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez miembros. Y tuvimos aquí la llamada a la función donde enviamos canicas. Canicas es el nombre de un arreglo. Entonces es un puntero. El nombre de un arreglo es un puntero. So, estamos enviando el nombre de un arreglo aquí a Zoom por su primer parámetro. Pero aquí él dice que él quiere un arreglo de enteros. La manera de escribirle en esta manera actualmente es otra manera de decir un puntero. Y vamos a ver esto cuando vamos a estudiar cómo enviar parámetros a tu programa propio, the main, en sí, que muchas veces vamos a ver este tipo de notación. Y actualmente cuando vemos que vamos a enviar un arreglo sin declarar un miembro. Solamente arreglo con esta notación de cualquier tipo, entero, dobles, cualquier. Un arreglo de punteros es relevante. Es un arreglo. Si vamos a decir que vamos a esperar obtener un arreglo de cualquier tipo en esta notación, sin decir qué miembro, es mismo a decir que queremos un puntero. Entonces, aquí estamos enviando un puntero. El nombre de un arreglo. Canicas. Canicas es un puntero. Entonces, en la función donde tenemos el puntero, vamos a decir por i igual a cero, i menor que n, i más más. n es el tamaño, ¿verdad? Sí, el tamaño, sí, el tamaño. Entonces, diez fue una constante declarada por el reprocesador, si puedo tenerla. Sí, diez. Entonces, en nuestra función cero hasta nueve, vamos a decir que total es igual a ar, miembro i, más igual. Entonces, va a obtener la suma. Pero, la cosa que nos confundó la vez pasada es cuando a la fin escribimos el tamaño de ar es, y aquí, recuerdas que fue solamente cuatro, y algunas otras personas tuvieron ocho. Y, por size of ar, porque size of ar, ar es un puntero. Entonces, en un sistema de treinta y dos bits, un puntero es cuatro bytes. Y, en un sistema de sesenta y cuatro bits, un puntero es ocho bytes. Pero, cuando regresamos aquí, decimos el número total de canicas, bla, bla, pero el tamaño de canicas, size of canicas, aquí, canicas, es un arreglo. Entonces, size of es como, ¿qué? ¿Cuarenta bytes? Entonces, el size of de la misma cosa aquí, y aquí son diferentes, porque aquí es todo el arreglo, y aquí es solamente el puntero del arreglo. Y es porque, cuando ejecutamos el programa a la vez pasada, adentro de la función, el tamaño de ar, cuatro bytes, o por algunas personas, cuatro, ocho, y afuera de la función, cuarenta. Y es porque es actualmente un puntero aquí. Y aquí es actualmente un arreglo con miembros. Entonces, otra manera de escribir, que esperamos un puntero, para decir, el nombre de un arreglo con corchetas, sin el número de miembros, de cualquier tipo de, de cualquier tipo de entero, de dobles, de cualquier, floats. Entonces, espero que esta va a resolver esta pequeña duda que tuvimos anteriormente. Entonces, para continuar de nuevo, ahora, tenemos una o dos cosas interesantes más punteras. Tenemos aquí, implementación de punteros. So. ¿Puedo hacerlo más grande? Sí. A veces que sí. Ok. So, tenemos nuestro programa. Aquí tenemos nuestro includeStandard.io.h. Tenemos nuestra función main, sin argumentos, que va a regresar un entero. Tenemos declarada aquí un arreglo de enteros que tiene dos miembros. Un arreglo que se llama datos de enteros de enteros que tiene dos miembros. Y al mismo tiempo de la declaración tenemos el cual y los dos valores de esta arreglo. Aquí tenemos otro arreglo que se llama mascota de enteros también de dos miembros. y sus miembros son trescientos y cuatrocientos. ¿Fue posible actualmente escribir esta en manera diferente? ¿Fue posible escribirle y yo prefiero actualmente? Vamos a ver. No. Vamos a ver más tarde. Y también tenemos un puntero de tipo entero que se llama P1 y un puntero de tipo entero que se llama P2 y un puntero de tipo entero que se llama P3. Entonces, tenemos tres punteros aquí sin asignaciones. Entonces, son solamente punteros. punteros y son todos los tres punteros de tipo entero. Es poco peligroso asignar un puntero sin valor. Poco peligroso. Pero, aquí vamos a asignar muy pronto valores. Entonces, decimos que puntero 1 es actualmente igual a puntero 2 que también es igual a datos. Datos es el nombre de un arreglo de enteros de dos miembros. Entonces, el nombre de un arreglo es un puntero. Entonces, es correcto. Tenemos una dirección donde vive los miembros del arreglo de enteros de datos asignado AP1 y AP2 los dos. Entonces, esto no es el problema. Y aquí V3 vamos a asignar a más datos. Y más datos también es el nombre de un arreglo de enteros de dos miembros. Entonces, no es problema. Es una dirección de un puntero de enteros que vamos a asignarle a un puntero de enteros. Entonces, es totalmente legal. No problema. Entonces, tenemos tres punteros. Dos al mismo lugar al primer miembro del arreglo de datos y otra, el tercer puntero al primer miembro del arreglo de más datos. Entonces, P1 está apuntando a 100, P2 está a 100 también, y P3 está a 300. porque un puntero de un arreglo todo el tiempo es la dirección del arreglo y su primer miembro. Lo mismo. El puntero de un arreglo es un puntero a su primer miembro. Entonces, estos. Aquí vamos a imprimir algo para ver qué pasa con enteros. Vamos a imprimir aquí qué vamos a imprimir. Asterisco P1. ¿Recuerdas? Un asterisco antes de un puntero es la manera de referenciar el puntero para obtener su valor. Entonces, asterisco P1 debe ser 100. ¿Egual por ciento de donde vamos a asignar asterisco P1? Debe ser 100. Vamos a ver. Asterisco P2 otra vez de referenciar al puntero de P2 que es mismo del puntero de P1 mira en la asignación y no lo cambiamos entonces también debe ser 100. vamos a ver y finalmente vamos a referenciar P3 debe ser 300 cuando lo escribe aquí con esto debemos ver P1 igual 100 P2 igual 100 P3 puntero de P3 o de referencia de referencia del puntero P1 igual 100 de referencia del puntero P2 debe igual 100 y de referencia del puntero P3 debe igual 300 línea nueva y vamos a enviar los valores exactamente como se escribe en el puntero aquí vamos a incrementar el puntero P1 más más igual por ciento de entonces ¿qué va a escribir? 200 debería llegar yo no sé por qué para incrementar el puntero P1 más más para enviarle después de la operación a 200 después de la operación es el post incrementación entonces yo pienso que debería llegar 100 aquí P2 más más P2 igual esto va a incrementar el puntero pero yo no pienso que va a incrementar incrementar la dirección del puntero yo no pienso que va a cambiar su valor va a incrementar su dirección pero yo pienso que su valor va a continuar a 100 yo no veo una razón ¿no? ¿por qué? no sé solamente por qué vamos a cambiar su dirección de memoria aquí es poco diferente tenemos aquí los contenidos de referenciado de P3 los contenidos de P3 que son 300 adentro de paréntesis que tiene más prioridad de toro entonces 300 más más igual P ¿qué piensas que él va a escribir? tal vez 301 tal vez 301 vamos a ver aquí vamos a imprimir los contenidos de P1 P1 se incrementó aquí entonces vamos a ver sus contenidos aquí P2 se incrementó aquí y vamos a ver sus contenidos aquí y P3 yo no veo que P3 se incrementó vamos a ver sus contenidos aquí va a ser interesante a ver que vamos a ver va a ser muy interesante debemos ver no queremos no queremos ser allá ni allá ni allá es bueno no es este menos cual menos optimización 82 pies para declarar el nombre de la salida 71 PROG 71 y vamos a alimentarle con el código fuente no errores entonces el código es bueno PROG 71 tenemos resultados y vamos a ver si podemos ver el código al mismo tiempo que no puede entrar ah que bueno ok tenemos el código aquí amigo y tenemos el resultado entonces imprimimos aquí los contenidos de P1 igual entonces esperamos y obtuvimos ok no solo por ejemplo los contenidos de P2 que es mismo aquí de P1 aquí entonces esperamos ver otra vez si hay ok no solo por eso y los contenidos de P3 P3 aquí está igual al primer miembro de más datos entonces otra vez no solo por eso aquí ok aquí printf so prioridad cual es la prioridad la incrementación es la prioridad antes de la de referenciación so va a incrementar P1 P1 es un puntero entonces es un lugar en memoria entonces él va a incrementar la lugar en memoria por otro lugar en memoria y después va a de referenciarse pero es post entonces no pienso que va a afectar algo aquí antes de terminar el prender entonces pienso que vamos a ver si ok aquí vamos a incrementar el puntero antes de de referenciarle el puntero inicialmente fue aquí vamos a incrementarle por uno entonces el tamaño del entero entonces pienso que deberíamos 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 ser el siguiente miembro porque vamos a incrementar el puntero al siguiente miembro antes de de referenciarle y es en pre incrementación entonces debe ver antes de terminar el prender y si lo tenemos aquí esto es más interesante paréntesis van a cambiar el orden de presidencia entonces vamos a dereferenciar p3 el puntero que no le cambiamos no no le cambiamos entonces debe ser esta primer miembro de más datos y vamos a incrementarle pero post incrementación entonces después del prender entonces no va a cambiar su valor aquí solamente vamos a re 5 minutos de 5 minuto puedes editarle no bueno sábado el anuncio por pendejos somos nosotros si que ya no era necesario ese anuncio no ya es evidente entonces si podemos continuar por favor gracias aquí vamos a dereferenciar p1 p1 ahora está incrementado a la siguiente lugar entonces pienso que debe ver 200 porque fue un post incrementación entonces aquí después de la terminación de prender vamos a realizar la incrementación aquí no veo porque algo va a cambiar porque lo vi la incrementación antes porque fue free incrementación entonces debería 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 ser mismo que estaba él aquí aquí está recuerda que cambiamos aquí después de la fin del prender incrementamos los contenidos del puntero entonces no cambiamos el puntero allá cambiamos sus contenidos por uno entonces 301 entonces en los primeros operaciones aquí aquí actualmente incrementamos el puntero después de la fin de la función prender antes de la fin de la función prender incrementamos el puntero y aquí podemos realizar siguientes miembros del arreglo donde puntamos con el puntero pero aquí incrementamos los contenidos del puntero no el puntero entonces al mismo miembro por todas las funciones pero sus contenidos están incrementando por uno muy importante como escribe tus dereferenciaciones porque quien tiene preferencia de el post o pre incrementación tiene presidencia a dereferenciaciones presidencia él va a incrementar reopós el puntero antes de dereferenciarle si no lo escribe en manera a cambiar la presidencia con paréntesis como vemos en P3 presidencia vas a morderte vas a morderte porque tal vez aquí actualmente quieres incrementar los contenidos del puntero pero no vamos avanzar el puntero al siguiente miembro del arreglo precaución es muy importante como escriben tus incrementaciones y es que estamos aprendiendo aquí en ejercicio de 65 o cualquier de los cuerdos 71 disculpa 71 son preguntas ok parece todos los símbolos y todo parece con la manera que decimos palabras malas sin actualmente decir la palabra mala muchos símbolos pero sin palabras entonces regresamos aquí si no tenemos preguntas aquí vamos a 72 72 oh te mencioné antes de ir al 72 te mencioné que prefiero declarar yo en manera diferente aquí donde tenemos esta yo prefiero cambiar aquí en coma y aquí yo no veo una razón a re-mencionar que es un entero y tal vez también aquí porque son todos enteros y a mí no me gusta esta manera de escribir esta ni disculpenme VI tiene hola buenos días VI ¿cuál es tu problema? como normal su usuario kappa 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 ocho kappa esto no fue kappa 8 no no so yo prefiero escribirle con esta en un orden alfabético, pero son todos enteros. Vamos a ver qué dice el compilador. El no grita. Nos está gritando. Y los resultados son muy buenos. Y yo pienso que escribirlo en esta manera es más fácil leer. Está engrupando. Pongamos solamente una variable por línea, en orden alfabético. Y es más fácil en el futuro agregar adentro, a descubrir si él está declarada porque son en orden. Es mi manera. Yo prefiero esta manera. Vas a verla en las dos maneras. Eso. Entonces es a tu gusto. Yo prefiero cual está. Y si más tarde tengo otros tipos con doubles y bla, bla, otra vez. La lista de doubles. Pero yo no veo una razón a escribir int tres, cuatro, cinco veces. Una vez es suficiente. Siento que es muy importante escribir tu código en manera bonito, fácil, es a leer. Mi intentación no va a mencionarle otra vez. Oh, yo lo mencioné. Espera. No puede mencionarle suficientemente. Entonces. Ok. Entonces. Otra manera es escribir los dos. Y en programa setenta y dos. No. Programa setenta y dos. Setenta y dos es más. Más grande. Pero vamos a ver qué tenemos. Tenemos nuestro include standardio.h. Tenemos nuestra función main que no esperamos argumentos para regresar un intero. Y tenemos nuestra int. Actualmente un arreglo de interos. Un arreglo de cinco interos. que se llama urn. Tenemos urn. Sonido. Urn. No sé. Y al mismo tiempo tenemos una asignación de los uno, dos, tres, cuatro, cinco miembros. Entonces urn cero, urn uno, urn dos, urn trece, urn cuatro. En español urn. 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 En inglés urn. Actualmente urn es una palabra en inglés. Es un vaso para poner flores. Una vasija. Para poner flores y algo. Urn. Una urna en español. En español es urna. 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 Es para poner a los muertos cuando los haces picadillo. No necesariamente. Bueno pero también se puede usar para eso. Sí, se llama urn también. Sí, ok. No fue la... ¿Qué es la palabra por jug? Jug? Jug. No, jug. Jug. En vaso grande. Ah, no sé. Cántaro. No, otra. ¿Jarra? Jara. Jara es urn. Urn es jara. También. Oh, urno. Oh, con urno para cocinar un muffin. Ah, sí. Oh, es horno. No. Horno, sí. Pero casi, casi. Ah, del horno al urno. Qué bueno. Pero continuamos, discúlpame. A veces es divertido aprender español. Y aquí, recuerdas, fue posible poner en coma, no fue necesario reponer la palabra ENT y a declarar puntero 1, puntero 2 y puntero 3. El asterisco en el proceso de declaración es a decir que es un puntero. A otros lugares, como aquí, es para obtener sus valores. Es para de referencia. Ya. So, el asterisco tiene diferentes, aquí, discúlpame. El asterisco tiene diferentes significos. Depende de donde vas a usarlo. En declaración, para decir, declaramos un puntero de entero. Aquí, vamos a referenciar el puntero. So, tenemos tres punteros sin asignación. Me da miedo esto. Y tenemos un arreglo de tipo entero con cinco miembros con una asignación de todos sus cinco miembros. Qué bueno. Aquí tenemos puntero 1 igual earn. Earn es el nombre de un arreglo. El nombre de un arreglo es la dirección del primer miembro del primer miembro de este arreglo. Entonces, es un puntero en dirección. Es una dirección en memoria. Entonces, es válido. Puntero 2 igual que se está. Este es el operador para obtener una dirección. Queremos la dirección del segundo miembro de earn. Earn es aquí en puntero 2. Entonces, puntero 1 es un puntero aquí. Puntero 2 es un puntero aquí. Tengo no idea de dónde vamos a usar puntero 3, pero no debemos olvidar que el puntero 3 no está asignado. Muy, muy peligroso, puntero sin asignación. Porque el puntero sin asignación, nul, puntero, puede ser muy, muy peligroso. Entonces, un 2 apunta al tercer elemento del arreglo, ¿no? Porque empezamos desde cero. Puntero 2 es igual a la dirección del segundo miembro. Tercero, ¿por qué dices cero? Oh, eso es verdad, el tercer miembro. Verdad, absolutamente verdad, discúlpeme. El segundo miembro es uno, primer miembro cero. Si no, verdad. Entonces, el segundo miembro es actualmente el tercer miembro. Earn 2 es el tercer miembro. Porque es Earn 0 donde tenemos un puntero PTR1. Miembro 1, donde no tenemos un puntero. Y Earn 2, ¿sí? Verdad, discúlpeme. Absolutamente verdad. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa. Imprimos una línea, valor de un punter, pointer de referenciado, dirección de pointer. Entonces, son con columnas, nombre de columnas. Y aquí vamos a imprimir PTR igual por ciento P. Entonces, ¿qué va a imprimir esto? ¿Quién? ¿No? Va a imprimir en dirección de memoria. Sí, porque es un... ¿Se fundeó? Sí. Entonces, él va a decirnos cuál es la dirección donde él está asignada. ¿Cuál es la dirección de este miembro en memoria? Entonces, en el sistema de 32 bits, como mío, vamos a ver en dirección de 32 bits. Y en el sistema de 64 bits, vamos a ver 8 bytes. Aquí vamos a imprimir los contenidos de puntero 1 son por ciento P. ¿Qué vamos a ver? Ahora sí, 100. Ahora sí, 100. Y aquí, la dirección de puntero 1 es igual a por ciento P. ¿Qué vamos a ver aquí? La dirección. ¿De qué? Del puntero. ¿No? ¿Qué es? 100. O sea, la dirección de... no, de 200. ¿Por qué? Mano de 1. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a ver 100? ¿Vamos a ver 100? No, vamos a ver la dirección de memoria de... del puntero. No, no del array. No, no, del array. De la dirección del puntero. Que apunta al array. Que está apuntando al array. Ajá. Él está... el puntero es un variable en memoria. Ajá. Ajá. Entonces, él tiene dirección también. Ajá. Entonces, su dirección no va a ser misma de su dirección. Es la dirección del primer miembro de... Del valor. De urn. Pero es la dirección donde vive este puntero. Es otro lugar en memoria. Es otro lugar en memoria. La referencia es la... la dirección del puntero en sí. Es... Es... Muchas cosas para... 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 Mordernos. Muchas cosas. Ja, 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 ja. Adición con punteros. Ok. Puntero tres es igual a puntero uno más cuatro. Puntero uno es qué? Puntero uno es... Es un... Es un puntero a la premier... Al premier miembro. Ajá. Puntero uno más cuatro. Un entero. Cuatro. ¿Qué es puntero uno más cuatro? Mmm... Cento cuatro... No. La dirección de memoria más cuatro, ¿no? Sí. Quinientos. No. Recuerda, en punteros, cuando agregamos uno a un puntero, él va a ver qué tipo de puntero está. ¿En qué tipo de sistema operativo? En mi sistema operativo de treinta y dos bits, uno va a agregar cuatro. Él va a agregar la siguiente posición del puntero. Un puntero de enteros... Es cuatro bits. O sea, no es menos doscientos. Entonces, el puntero más uno va a ser la dirección de esta. Y más cuatro. Que no es solamente el puntero más uno, es el puntero más un entero, el tamaño de un entero. ¡Punteros! 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 Entonces, puntero uno más cuatro. Siento que él va a agregar en mi sistema dieciséis bytes. Que va a ser un puntero aquí. Porque mis punteros son cuatro bytes. Me voy a agregar cuatro al puntero de enteros. Entonces, yo pienso cuatro por tamaño de mi entero. O cuatro. Dieciséis. A punterarme aquí. Vamos a ver. Interesante. Entonces, él va a imprimir... ...puntero más cuatro, igual. Y va a imprimir en alguna dirección. Vamos a ver. Pero él no va a cambiar el puntero. Él no va a cambiar el puntero. Mira. Él no está cambiando el puntero. No es más igual. Solamente va a ver cuál es. El puntero no se cambió. Entonces, aquí vamos a referenciar el puntero más tres. Oh. ¿Qué tenemos aquí? Presidencia. Entonces, puntero más tres. Voy a ser de referenciar. Es... Tiene presidencia. ¿Cuál es puntero más tres? Soy mi sistema treinta y dos bits más doce. Que debe apuntarme a uno, dos... Ahí. Tres. ¿Cierto? Cuando vamos a referenciarme, debe darme un valor. Vamos a ver. 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 Pero, no cambiamos el valor del puntero uno. En ninguna de las operaciones donde cambiamos el valor. No. Solamente preguntamos al sistema a mostrarnos en relación del puntero algunas cosas. Sin cambiar el puntero. El puntero no se cambió. Pero, aquí. Vamos a cambiar el puntero. So. Incrementar el puntero. Valores después de... PTR más más. So. Cambiamos nada aquí. Oh. Aquí. PTR más más. Antes que todo. Entonces, el post incrementación va a incrementar el puntero después de la operación. Pero, la operación es la operación de incrementarse. Entonces, aquí él está incrementada. Debe. Vamos a ver. So. Puntero uno igual. Debemos ver. Que. Pienso que debemos ver la dirección que vimos aquí en mi sistema. Más cuatro bits. Bites. Más cuatro bytes. ¿Por qué? Porque mis... Él incrementa el puntero. De entero. En sistema treinta y dos bits. Cuatro bytes. Vamos a ver. Aquí. ¿Qué vamos a ver? Doscientos. El siguiente. Sí. El siguiente miembro. Sí. Pienso. Cuando te referenciamos. Y aquí. ¿Qué vamos a ver? En la dirección del puntero otra vez. ¿No? Pienso que va a ser la misma que vimos aquí. No la cambiamos. Cambiamos sus... Yo no veo donde la cambiamos. Eso que va a ser mismo que estaba aquí. Sus contenidos se cambian. Pero yo no pienso que él se cambió. Vamos a ver. Bienvenido al mundo del puntero. Son divertidos punteros. Sí. Entonces. Aquí vamos a decrementar puntero dos. Vamos en otra dirección. ¿Dónde está puntero dos? Yo no recuerdo. Puntero dos. Debemos... Debemos regresar... Él fue declarado solamente y apuntado creo que a trescientos o algo así. No sé. Bueno. Puntero dos está declarada por la dirección del segundo miembro. Tercero. El tercer miembro. The urn. Si no le cambiamos. Aquí. No le cambiamos. No le cambiamos. Ok. So aquí. Debe ser al tercer miembro. Segundo. Cuando lo decremento. Cuando lo decremento. Cuando lo decremento. A urn dos. Que es el tercer miembro. Y vamos a decrementarle. Ok. El post va a decrementarle después de... Decrementarle. Ok. Entonces. Entonces. Pienso que él va a decrementarle por mi sistema cuatro. Hay. Para punter a urn uno. El segundo miembro. Que es. Doscientos. Doscientos. Ciento. Vamos a ver. Entonces. Valores después de decrementación. PTR dos. Pienso que vamos a ver. Que es mismo de PTR uno ahora. Pienso. Porque se incremento a. Bien. Y se decremento a. Pienso que son mismo. Los contenidos. Siento que van a ser. Mismo. La dirección. Que. Del segundo miembro. No. Tengo ni la más. Pequeña idea. De dirección de ellos. Esa es dirección otra. Que apunta a. Al puntero. Que esta apuntando a. El segundo miembro. Para morderte. Entonces. Tengo no idea de donde esta. Porque no la usamos. No la vi anteriormente. Otro lugar. No alla. No alla. No a. A otro lugar. Que no estamos usando. En memoria. Cierto. Para torturarnos. Para torturarnos poco mas. Menos. Menos. Menos puntero. Mas. Mas puntero. Entonces. Regresamos. A los original. Posiciones. ¿Verdad? Parece. Regresamos. El puntero uno. Apuntados. Earn. Cero. Y regresamos. Al puntero dos. Apuntar. A. Earn. Dos. El premier. Y el tercer. Miembro. The Earn. Up. Printer. Punteros. Regresados. A sus valores. Originales. Puntero uno. Equal. Puntero dos. Equal. Debemos ver. Como los originales. ¿Verdad? Aquí. Ja. Un puntero. Menos. Otro puntero. Oh. Que divertido. Tiene. Mucha potencia. Mucha potencia. Mucha potencia. Mucha potencia. Puntero dos. Equal. Eso. No sé. Esto. Puntero uno. Equal. Es modesto. Pero. Puntero dos. Menos. Puntero uno. Pero. Puntero dos. Entonces. Puntero uno. Es cuatro. En mi sistema. Treinta y dos bits. Es cuatro bytes. Menor que. Puntero dos. Entonces. Puntero dos. Menos. Puntero uno. Vas a ver el kernel. Yo. Pienso que vamos a ver cuatro. Cuatro bytes. Aquí. Menos. Ah. Un. O tal vez. Uno. El tamaño. De. Un posicion. De entero. Ah. Tiento que vamos a ver uno o cuatro. Uno o cuatro. Entiendo. Vamos a ver. que divertido y un puntero menos un entero aquí no vamos a complicar esto vamos a usar puntero 3 que está apuntando al urn 2 que es el tercer miembro que es 3 tetos entonces aquí puntero 3 igual para refrescar nuestra memoria y aquí puntero 3 menos 2 recuerdas que cuando agregamos o decrementamos un puntero de enteros vamos a incrementarle por el tamaño decrementarle por el tamaño de un entero en mi sistema en mi sistema 4 bytes menos 2 8 bytes entonces pienso que vamos a cambiarnos aquí vamos a ver cosas muy interesantes vamos a ver pero pero tenemos apriar las ventanas se de los 72 72 no gritan no gritan es buena es buena indicacion pero que tenemos ok para refrescar para refrescar nuestra memoria un poco la primera vez que vamos a ver valor de puntero puntero 1 que es esta dirección que no es que no es pienso pienso que vamos a ver la primera lista esto es para decir que esta escrito en hexadecimal con letras ABCDEF minúscula porque es en minúscula hexadecimal yo estamos en memoria BF 9D F8 0 4 32 bits 4 bytes ok so entonces PTR1 dice esta ya aqui cuando te referenciamos a PTR1 que fue un puntero aqui el puntero a EARN que es actualmente el puntero del premier miembro de EARN entonces mismo decir esta es mismo decir CTR1 igual a forzar EARN por Cheta 1 por Cheta lo mismo son 100 y no sorpresa y la dirección del puntero actual esa BF9 BF80 1C que no esta aqui otra direccion en memoria totalmente es la direccion donde vive el puntero y es donde el esta puntando el puntero que son los contenidos donde esta puntando el puntero a borderte ok para para refrescar nuestra memoria aqui adicion de punteros vamos a agregar oh no puntero 3 es igual a puntero 1 mas 4 puntero 1 mas 4 pienso que va a ser un puntero mas 1 mas 2 mas 3 mas 4 dentro que vamos a ver que en mi sistema es 16 bytes mas de que vimos aqui y la valor de pero precedencia puntero 1 mas puntero 1 mas 3 ah es interesante ponemos en asignación y no la usamos verdad ok tal vez vamos a usarla mas tarde es muy interesante parece relevante de todo esto pero lo usamos bastante ok so aqui vamos a imprimir puntero 1 mas 4 pienso que vamos a ver esta direccion mas 16 y aqui despues de incrementar el puntero por 3 1 2 3 1 2 3 escutame va a dereferenciarse pienso que vamos a ver 400 presidencia dice anormalmente vamos a incrementar el puntero antes de dereferenciarse no es actualmente actualmente es orden de presidencia normal oh no porque sin esta va a dereferenciar por pero 1 y despues agregar 3 entonces va a darnos 103 con paréntesis vamos movernos aqui y obtener el valor 400 un poco diferente nos vamos a donde estamos aqui aqui estamos a F808 que es 1 0 hexidecimal no 10 estamos en hexidecimal 1 0 cual es el valor de 1 0 hexidecimal y el decimal 1 0 16 16 que es 4 bytes del sistema de 32 pins verdad solo agregué actualmente 16 decimal o 1 0 hexidecimal 4 posiciones de el tipo de este puntero que son enteros adicion de enteros no va a agregar 4 no va a cambiarnos a F808 va a agregarnos cambiarnos a 4 posiciones y el sistema de 64 bits vamos a ver que el va a agregar no 16 pero 4 por 64 que es mucho que 256 también se agrega igual o se agrega igual pero la dirección de memoria tiene más números la dirección tiene 64 bits pero el incremento es igual pero la parte importante es que cuando tenemos adición de punteros el no va literalmente a agregar 4 al puntero va agregar 4 tipos del entero del puntero enteros 32 bits 4 bytes va agregar 4 por 4 bytes 16 que vamos vemos es verdad aquí antes de de referenciar vamos agregar 3 3 enteros 12 a puntero 1 entonces vamos a cambiarnos a dirección menor que esta a F8 10 que es relevante la relevancia es que vamos después de referenciarnos entonces debemos ir arriba un poco no podemos ir arriba debemos ir arriba un poco estuvimos puntero más 3 puntero más 1 2 3 debemos de referenciarnos a 400 y mira 400 presidencia presidencia adición de punteros y de referenciación pero no cambiamos el puntero cambiamos nada aquí fue fácil haber aquí tuvimos puntero más 4 para ver el valor y aquí puntero 1 el mismo puntero más 3 se inicia a ya no cambiamos seguridad la seguridad nos murdió cambiamos más fácil escribirle y y s s so continuamos aquí actualmente vamos a cambiar el puntero so donde le cambiamos el puntero puntero más más después de cambiar el puntero con puntero más más puntero 1 es igual a debe ser oh porque porque le re-ejecutó el programa nos cambiamos todas las direcciones de memoria entonces debe ser esta posición en memoria más 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 1 so 1 byte no un entero 4 bytes so 8 debe ser ah mira es 8 es correcto sus contenidos lo incrementé 1 200 y la dirección en memoria del puntero es la misma 200 donde estamos arriba aquí 200 200 y su dirección en memoria no se cambió es el mismo puntero entonces no se cambió dirección sus contenidos cambian pero su lugar de memoria donde él vive este puntero no se cambió lo mismo no se cambió vamos a decrementar un puntero entonces vimos aquí vemos aquí que él está decrementado después de decrementar PTR2 ¿dónde está PTR2 yo no recuerdo no PTR2 es el puntero al tercer miembro 1 2 3 0 1 2 es el puntero aquí y no se cambió no se cambió no se cambió eso es el puntero allá que es 12 posiciones más del puntero no puntero 1 se incrementa 8 más del puntero 1 ahora ¿verdad? vamos a ver puntero 2 igual su dirección los después de decrementarle 4 más entonces debe mostrarnos aquí los contenidos de urn 1 que es 200 pienso y su dirección en memoria no se otra dirección que no vimos entonces vamos a ver aquí puntero 2 oh en la misma lugar del puntero la misma lugar vamos a ver puntero 1 estaba aquí se incrementa aquí puntero 2 estaba 0 1 2 estaba aquí se decrementa aquí oh sí ellos están juntando a la misma lugar ¿verdad? entonces ¿dónde estamos? aquí sí lo mismo lo mismo entonces sus contenidos lo mismo y su lugar en memoria otra 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 lugar que no vimos anteriormente donde vive este puntero que está apuntando a la misma lugar que el puntero que vive aquí está apuntando continuamos continuamos originales entonces dos posiciones originales son aquí aquí vamos a restaurarle entonces es verdad cero cuatro sí apuntar dos puntero dos yo no sé dónde estaba no aparece no lo no lo escribimos no pero ah la segunda bueno en la segunda línea aquí él es el menos decrementado entonces él más un entero cuatro bytes so ocho nueve uno cero uno uno oh c ocho c ocho nueve no cero nueve a b c a b c ok so cuatro esto más cuatro oh ok so parece correcto a sus posiciones originales bueno y después esta fue la pregunta interesante vamos a disminuir un puntero por otro puntero puntero dos menos puntero uno puntero dos vamos a refrescar nuestra memoria y después vamos a puntero puntero que es lo mismo puntero uno que es lo mismo puntero dos menos puntero uno son dos enteros seis cuatro cinco seis siete ocho nueve a t c ocho ocho que son dos enteros dos enteros entonces cuando incrementamos un puntero va a incrementarle por el tamaño del tipo de entero y cuando agregamos un puntero por otro puntero o disminuimos disminuimos un puntero por otro puntero para darnos el tamaño la distancia que hay entre de los dos tipos entonces ocho bytes enteros son dos enteros y no es solamente un ejercicio no es solamente un ejercicio vamos a ver por qué tan usable esta es tan usable vamos usarla bien vamos usarla bien por qué cómo imagen que tenemos una cadena cuál es una cadena es un arreglo de caracteres un arreglo ok tenemos un arreglo de caracteres cuando imprimimos este arreglo totalmente vamos a ver un string un cadena de caracteres que nos da algo si queremos editar la cadena normalmente en otros lenguajes vamos a obtener los contenidos de la cadena y vamos a transferir que queremos a otra cadena verdad con punteros para disminuir y agregar punteros uno al otro podemos disminuir una cadena en la misma lugar en memoria sin asignar otra porque tenemos punteros que son con ranas que con boing 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 vamos a ver tiene potencia esto no es solamente el ejercicio tiene potencial de otro lenguaje si no te da finalmente un gran programito finalmente después un puntero menos un entero tuvimos ok puntero tres tengo no idea cual es puntero tres ahora le cambiamos no es la primera vez que usamos puntero tres verdad puntero tres cual es puntero tres puntero tres es igual a puntero uno más cuatro puntero uno allá antes de cambiarle fue él más cuatro uno dos tres puntero tres es aquí verdad y no lo usamos puntero tres menos dos puntero tres menos dos puntero tres menos uno dos es aquí entonces aquí vamos a imprimir puntero tres es igual a algún lugar en memoria puntero tres menos puntero dos es igual a qué el nuevo lugar en memoria y menos dos es este lugar en memoria menos menos ocho bytes ocho bytes dos enteros de treinta y dos bits ¿te ve? y la seguridad nos perdimos otra vez números totalmente diferentes pero es relevante entonces puntero tres es este lugar a cero ochenta y cuatro y puntero tres menos puntero a cero siete seis si agregamos a siete seis ocho siete D siete E siete F ocho cero ocho uno ocho dos ocho tres ocho cuatro qué coincidente adición y subtracción de punteros lo mismo incrementación de punteros lo mismo un puntero menos otro puntero nos da lo mismo de otro interesante usamos todo nuestro tiempo tenemos preguntas los punteros son desafíos si los punteros son muy desafíos y tienen son increíbles entonces si no tenemos preguntas vamos a continuar en la semana próxima con las punteros gracias